¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un evento más de StarCops Coffee Talks. Hoy tengo un par de invitadas medio derechas y de repente también un poquito medio interesantes porque están llamando al modelo de Legal Hackers. ¿Cómo están Melina González López Velarde e Ila Gutiérrez? ¿Cómo están? Bienvenidas a un evento más de StarCops Coffee Talks donde les quiero preguntar ¿qué es Legal Hackers? ¿Por qué están en Aguascalientes? ¿Y cómo es posible que un par de abogados como ustedes, que pudieron estar cómodamente en su despacho, haciendo demandas, haciendo contratos, se metan en temas de tecnología? Cosa que a veces no es tan normal que un abogado se meta en temas de este tipo de cosas, de startup, de tecnología, de innovación. Pero interesante porque realmente nos hace falta. Bienvenidas. ¿Cómo están Melina e Ila? Muy bien. Muchas gracias Alex por la invitación primero y por el espacio que nos das a mí y a Melina para venir y platicar un poquito de qué es el movimiento de Legal Hackers y por qué es que la estamos trayendo a la comunidad de Aguascalientes. Legal Hackers nace en la Universidad de Stanford y el objetivo principal es buscar la intersección entre el derecho y la tecnología, crear comunidad, ¿no? La comunidad no solamente involucra abogados o tecnólogos, sino también diseñadores, ingenieros, otro tipo de profesionistas que busquen o quieran tener más información sobre la tecnología y el derecho en conjunto, ¿no? No sé, así que... Ok, ¿y tú Meli? Sí, gracias Alex por la invitación. En alguna ocasión ya platicamos de esto, pero sí, ahorita está muy... Gracias por el espacio porque ya está conformado en sí ya el capítulo, Aguascalientes o queremos que el movimiento Legal Hackers se dé a conocer aquí en el Bajío también porque ya existe en la Ciudad de México, Monterrey y pues gracias a Dios de que existen abogadas que también les interese la tecnología como Hilda, que podemos compartir este tema. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la manera en que se hacen los negocios, se publica la ley fintech, existe la tecnología y pues los abogados no nos podemos quedar atrás, al contrario. Entonces, por eso nos interesa porque la estamos viviendo, es una realidad y nos interesa entonces que los abogados también les interese. Entonces, esto es muy importante que estemos en este espacio para difundirlo y que digamos realmente lo que es Legal Hackers para que no nos confundan. Por eso estamos aquí también. Importante. Hemos platicado hace rato fuera de cámaras y de micrófonos que mucha gente los confunde como ese hacking legal. Oye Hilda, ¿puedes tú hackear mi cuenta de Facebook de un amigo o la cuenta bancaria de mi jefe que no me ha pagado esta quincena legalmente? No, no es eso. ¿O sí? No, no, no es para nada. Y la verdad es que nos han llegado ya varios mensajes solicitándonos que haquemos la cuenta del esposo, del novio, de la novia, la cuenta de Facebook. Oye, tú no puedes cambiar el password y el acceso a tal página, ¿no? Ajá, ¿y cuánto cuesta? Y cuánto cuesta, lo que sea lo pago. Entonces, es algo muy chistoso a la vez. Y también, por otra parte, pues a nosotros nos da todavía más ímpetu para aclarar y ver esta necesidad latente de transmitir a la gente, a la comunidad, lo que es el hacking o lo que es ser un hacker. Entonces, pues bueno, el hacker viene de la antigüedad. Se habla que desde también era un tipo de llamarle a una persona que hace bromas en Inglaterra y decía, ah, ja, 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 ja. Entonces era un hacker, alguien que era muy bromista, ¿no? Pero después ya con el tiempo se empezó a asociar esto con la tecnología y entonces se clasifica el hacker en dos aspectos, ¿no? El hacker de sombrero blanco o white hat hacker o el hacker de sombrero negro que es el black hat hacker. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el white, como lo asociamos por lo bueno exactamente es esto, que es aquel hacker ético. El hacker ético que es el que se dedica a crear comunidad, al estudioso de la tecnología para poder generar, sumar dentro de una comunidad y el black hat hacker, que entonces sí es el piratón, ¿verdad? Aquel que se dedica más bien a utilizar la tecnología para tener a lo mejor una ventaja o crear un lucro, ¿verdad? Obtener un lucro de este tipo de hackeo. Entonces, pues nosotros no somos los piratas, somos más bien muy blancos como nuestras letras y el hacking es justo esto, utilizar la tecnología, el conocimiento, la investigación, el estudio de la tecnología para poderlo implementar y generar algo más a la comunidad, ¿no? Entonces, legal hackers lo que se dedica es justo buscar el estudio del derecho, el estudio de la tecnología, el estudio de otras ramas como es el diseño, el branding, el marketing, la ingeniería, ¿verdad? Todo esto que va en torno también al aspecto de los negocios para poder generar más en una comunidad. Entonces, sí, por favor, ya no somos los que vamos a hackear por cualquier cantidad de pesos al novio. Somos más bien un grupo que se pueden acercar para generar comunidad. Este movimiento es a nivel global, no solamente está aquí en México ni en Aguascalientes, es un movimiento a nivel global, es una organización que trata... ¿Dónde nació este legal hackers? Exacto, mira, legal hackers, como dices, es una organización a nivel mundial que nace en la Universidad de Stanford. El creador es Jameson. Él es una persona que se dedicó y vio la necesidad de generar comunidad, como decimos, a través de hackathons, que es el estudio de las necesidades de una localidad en específico para crear proyectos de impacto social, público-privado dentro de esa esfera. Y él lo que hace es empezar desde Legal Design Thinking, que es el proceso de pensamiento legal para el diseño de nuevas legislaciones, nuevos proyectos dentro de la rama, y también generando comunidad en todo el mundo. Ahorita estamos ya en diversos países, ustedes los pueden ver en el mapa de Legal Hackers, que está en la página legalhackers.org, y nosotros somos el tercer capítulo originado en México. Hay uno en México, otro en Monterrey, y ahora Aguascalientes ya. Entonces, un poco resumiendo aquí el tema, es que Legal Hackers lo que trata de hacer es organizar tanto a la parte de tecnología como a la parte de abogados, a un lado, a tecnología, a que se implementen bien las leyes, a que se ubiquen esas posibles lagunas legales que pueden existir en todos los startups para que se adapten mejor. Y por otro lado, a los abogados, meterlos al ecosistema de innovación tecnológica que se está viviendo hoy en día a nivel mundial para que se implementen sus prácticas o sus buenas prácticas en este nuevo mundo. Es decir, yo lo veo muy desconectado muchas veces. Pocos abogados entienden los temas de venture capital, de tecnología, de innovación. Es un poco complicado. Algo tan simple como cuando construimos una empresa que queremos ser una SAPI. Oye, pero ¿por qué SAPI? Si mejor una SACB que es más tradicional. No, porque se ocupa una SAPI porque vamos a levantar inversión. Pero ¿para qué levantas inversión? Si mejor quedate de tu empresa durante muchos años. Es que la vamos a vender. No, pero como que es un tema de desconocimiento, falta de cultura en el ecosistema de emprendimiento de alto impacto, de cómo se mueven las nuevas empresas a nivel mundial en Silicon Valley, por ejemplo, que crea una empresa, una startup, que nace en la cochera, la desarrollamos, crecemos, y tal vez en dos años o uno levantamos inversión y tal vez a los cinco años la vendemos. Pero en cinco años crecemos tanto como startup que muchas veces un emprendedor de 20, 25 años, que normalmente es lo que se emprende en esa edad, pueden llegar a tener obligaciones, incluso legales, muy importantes que a esa edad no están tan de moda. Era una edad en la que tal vez a los 50 lo vivías, pero ahora a los 20, 25 los vas a vivir. Entonces es un tema como de meterse más en educación más rápida. Yo lo llamo como un mentoring shot de mucha información para que tú como emprendedor en poco tiempo te puedas adaptar. Y bueno, ¿cuántos abogados conocemos en el planeta que se dedican a esto, que lo conocen? Yo te digo que sí que muy pocos, ¿no? Usted es una de las pocas, y hablo de ciudades pequeñas como Aguascalientes, que entienden el tema un poco más de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de startup, de SAP, de Venture Capital, de Angel Investing. Entonces ese tipo de detallitos hay que darlos a conocer más fuerte. Y creo que este movimiento de League of Hackers lo puede hacer, o lo está haciendo y lo va a hacer cada vez mejor, ¿no? Claro. Mira, es muy interesante lo que mencionas, que es la parte educativa, ¿no? Cómo vamos a generar este tipo de conciencia para poder sumar. En cuanto el público o la comunidad se vuelve más consciente de la necesidad, más se genera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de League of Hackers estamos organizados en tres tipos de capítulos, por así decirlo. Uno es el tecnológico, que se dedica a la organización de los hackathons, que como ya dije, es como un acelerador de proyectos que buscan esta intersección del derecho y la tecnología. Otra es la parte legal o de aplicación legal, que es la que ve mi compañera Melina. Y yo soy la parte educativa, la parte académica, que en conjunto con la Universidad de Bonaterra hacemos comunidad dentro del aula, ¿no? Que es importante también sumar a los profesores para generar esta técnica nueva de enseñarse el derecho en el que se les meta como ese chip, ¿verdad? De, ¿sabes qué? Tienes que utilizar tu arma, que ya ahorita, pues, es como tu brazo, tu tecnología, y aplicarla también al derecho. Como tú dices, pues, bueno, también, aparte de aplicarla a los negocios y a las nuevas tendencias que ahorita estamos observando dentro de la comunidad, como son desde las criptomonedas, este, los joint venture, capital, todo este tipo de movimientos dentro de los negocios, pues, también necesitamos ver cómo innovamos dentro del derecho. Interesante. Entonces, eso es algo que es un reto fuerte para los abogados, para la gente que a lo mejor ya tiene mucho tiempo o que a lo mejor apenas está estudiando y no tiene idea de cómo hacer esta combinación de tecnología y derecho. Ok. Sí, lo ven como muy alejado, que es algo que ni al caso que nos compete a los abogados, y es la parte mía, la de legal practice, en la que incluso vamos a platicar con los alumnos, les decimos, oigan, conocen el movimiento Legal Tech, ¿qué es Legal Tech? Y la verdad nos han dicho en todos los foros que hemos ido últimamente que no. Pero, pues, está bien porque quiere decir que hay mucho trabajo que hacer, por eso vamos a hacer en noviembre el gran evento que estamos organizando con la universidad, para que justamente se ponga en la práctica, no nada más decirlo, pero lo sientan, lo vivan, y pueda salir una idea de una mejora en algún servicio jurídico, porque también el colmo es que los servicios jurídicos o un tipo de marketplace jurídico lo hace uno un abogado. No abogados se están preocupando más por hacer esta innovación legal y no los abogados, todos se están quedando atrás. Y es un mundo que se tiene que aprender el tema de las... Life in Tech tampoco están relacionados con ella, lo que está pasando ahorita es un tema hasta de no interesarte en tu país lo que está pasando y que ya hay empresas que están ofreciendo servicios con fintech también, las criptomonedas, los de smart contracts, blockchain, todo lo que está pasando, y los abogados dicen no, pues al contrario, nosotros los vamos a, pues ahora sí que a... ¿Va a meter? Ajá, sí, para que lo... Y que además no todos sabemos, es muy grande todo el tema legal tech. Ese concepto surgió en el 2016 por el Boston Consulting Group, pues un informe que surgió donde ellos decían que el tema de la innovación legal o legal tech tenía tres grandes categorías. Una hablaba de las tecnologías habilitadoras, este informe. Otro dice que soluciones que apoyan a la mejora de procesos y soluciones relacionadas con el derecho sustantivo. O sea, fue tan bueno este informe que de ahí en el 2016 se acuñó el término legal tech. O sea, el tema derecho con la tecnología y todas estas cuestiones, y de ahí ya se empezó a utilizar. Entonces, de ahí viene desde entonces. Oye, en ese tema, ¿cuántos abogados creen que esto en México lo están haciendo? ¿Cuántos? No sé, si hubiera 100 abogados en México, ¿qué porcentaje creen ustedes que se están metiendo en temas de innovación y de venture capital? Yo creo que un 10%. Y se me hacen muchos. Y se me hacen muchísimo. Creo que es menos, ¿no? Sí, sí, la verdad. Es una necesidad latente porque, como dice Melina, pues hay muchísimos temas que comprenden el legal tech. No solamente es derecho, no solamente es negocio. A veces hasta para el sistema de organización pública, ¿no? Hubo una persona en Estados Unidos que creó un programa, creó una aplicación en el cual una persona común y corriente supiera cómo llegar a su sala en la corte para un citatorio que tenía, una audiencia que tenía. Entonces, dentro de una, te iba dirigiendo un robotito por dónde caminar y por dónde llegar, ¿no? Este, también ahorita, pues ya tenemos muchos robots que contestan nuestras dudas legales a través del internet. Y, pues, el abogado puede llegarse a ser, pues, no tan necesario si puedes dirigir bien una tecnología de consultoría legal. ¿no? Entonces, es imperativo que los abogados hoy en día sepan de este tipo de movimientos, este tipo de conocimientos, de tecnología para poder afrontar con una ventaja competitiva el mercado de consultoría legal, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer, la verdad. Ya que nos metemos a esto, ya es un mundo completamente diferente. ¿Qué creen que pase si la rama legal, los abogados, incluso no solamente abogados, bueno, jueces, magistrados, notarios, corredores públicos, no se meten a esto? Pues, creo que sencillamente hay dos caminos. Uno, la tecnología y la innovación avanzan muchísimo más rápido que los trámites legales, que las leyes, incluso, que la constitución ya nos está ganando algunas cosas. ¿Pero qué pasará si esta área de industria no se sube tampoco muy rápido al tema de innovación y desarrollo de tecnología? Yo creo que dos caminos pueden pasar. Ustedes me lo pueden decir si es sí o es no. Uno está en que, pues, la tecnología se los puede brincar y como yo ahorita platicamos, hay robots virtuales que te dan asesoría gratuita en temas muy avanzados de temas del derecho por internet. Ya incluso te puedes, como el tema de la inteligencia artificial, el big data, te va dando información que a veces ni no todos los abogados lo tienen en la cabeza y una computadora lo tiene y ya te puede dar inteligencia artificial de darte tips o avances o temas legales. Un robotito y gratis. Segunda, la industria avanza tan rápido que si el abogado no se suma a estos movimientos, pues, uno, se queda sin chema en poco tiempo porque la parte más básica que antes hacía un abogado ya te la hace un robot o un software. Y segunda, pues, no va a entender el ecosistema y se va a acabar muriendo. Y eso lo vemos latente en los notarios, en los corredores, incluso abogados tradicionales que no tienen un enfoque en estas áreas. Y tercera, pues, también gobierno que tiene que ver con muchos temas legales. Es decir, si el gobierno no se adapta tan rápido a estos movimientos como lo pasó con la ley FinTech, bueno, México es un país que a nivel Latinoamérica avanzó con esta ley, muy pocos países si lo tienen, pero sin embargo, cada semestre o cada mes se va quedando atrás. Si no se actualiza, la velocidad de la tecnología es tan rápida que si esto no se actualiza continuamente, hablábamos de un tema de la singularidad hace una semana que los vimos y hablábamos de que la singularidad dicta que para el año 2050 la tecnología se va a autocrear, ya no va a ocupar un ser humano para que se desarrolle. En términos legales, ¿qué se está viendo actualmente? ¿Se está viendo ese futuro? ¿No se está viendo? ¿Se espera a ver qué pasa? ¿O le ponemos manos a la obra hoy en día como abogados y decir, no, esto va a ser un problema enorme, hay que ponernos a talacharle, a investigar, a analizar y cómo proponemos cosas para que esto no nos agarre con las manos vacías? Sí, yo creo que hay varios problemas o varios asuntos que se originan a través de la creación de tecnologías y la aplicación de las mismas, no solo en los negocios o en la consultoría legal o en general para los servicios, sino también en temas de ciberseguridad, ¿no? Y pues, todo este avance, como dices tú, el querer estar latentes, el querer estar updated, el querer estar al margen de todas las necesidades que tu negocio o tu servicio pueda necesitar es hiperativo, más si quieres protegerte en materia legal, sobre todo yo, lo que veo ahorita más importante es la ciberseguridad o la transferencia de datos. Es algo que, bueno, por ejemplo, la otra vez estaba platicando con médicos, entre ellos se pasan a nivel sector público-privado las radiografías en WhatsApp, etcétera, y pues, bueno, tú te pones a pensar como abogado del diablo, ¿no? Oye, y el acuerdo, oye, y te firmo el cliente, oye, ¿qué tipo de acuerdo puede llegar a tener la industria o la institución de cualquier tipo de sector? Entonces, todas estas necesidades de protección de datos, de ciberseguridad, de manejo de nuevas tecnologías, pues es algo que se debe de ver, de prever. Sí, en el tema médico qué bueno que tocaste ese tema porque justamente siempre dejamos nuestros datos y documentos con el doctor, nuestro expediente clínico, pero luego, ¿qué hacemos? No sabemos dónde está o cómo hacen ese manejo y, por ejemplo, tecnologías como blockchain pueden proteger esa información que esté disponible y toda nuestra información es medio seguro, por ejemplo, y no como de la manera tradicional se está usando en tema clínico, en tema legal, en tema de nuestra información, eso es algo que, por ejemplo, se puede regular, pero bueno, ya sería un ecosistema que tendría que generarse para que se haga en el tema médico, por ejemplo, esa es una opción. Interesante. Aquí en el tema, ¿qué pasaría, por ejemplo, vamos a hablar en health tech? Está avanzando mucho ya la tecnología en el desarrollo de nuevas, incluso hasta nuevas ciencias, nuevos aparatos que están haciendo medicina a distancia, cirugía a distancia, pero ustedes saben que meterse con el cuerpo humano es uno de los temas legales más complejos, incluso un tema de demandas o puede llegar a la muerte. ¿Qué está haciendo ahorita la parte legal para cubrir que esa tecnología esté cubierta de la parte legal en su empresa? O no hay nada, o hay poco. Pues yo más bien lo que he visto son innovaciones pocas, más bien de originar plataformas para el manejo de datos, pero lo que no se está viendo es la transferencia de datos a terceros, o sea, yo es lo que veo. La transferencia de datos de manera directa, pues a veces se protege por una condicional de aceptas los términos y condiciones, ¿no? Como cualquier tipo de cláusula que te aparece cuando bajas una aplicación, pero en materia de transferencia de datos a terceros que es algo que pues todos los negocios tienen ahorita no solamente en el sector de la salud, sino después de oye, pues se fue fulano, se fue sotano y se llevó todos mis datos, se llevó toda mi base de datos y ahora ups, ya está haciendo negocio de otra manera, abrió otro negocio similar al mío y me robó no solamente los clientes sino todo el know-how, ¿no? Entonces, este, es imperativo que nosotros como abogados este, veamos temas de ciberseguridad, temas de compliance, temas de, de este, non-disclosure agreements, todo esto de secrecía, de, de tipo de, de cláusulas, ¿verdad? Que puedan limitar las obligaciones o responsabilidades antes o después para un trabajador y para un empleador. Así es. Ahora veo que están las empresas muy preocupadas por tener sus, bueno, los NDAs famosos porque si un empleado dice algo, aguas, ¿no? Este, de la parte de la información. Antes era como que más, no pasa nada. Ahora la información corre muy rápido y te pueden robar las ideas muy rápido. Segunda, ya, ¿cuántas veces habíamos visto antes, te digo, todavía hace unos 5, 10 años, que la empresa se preocupara por los términos y condiciones de la página web? Algo ni siquiera importante. Hoy en día es sumamente importante, te pueden demandar por eso. Este, pues, el simple hecho de que llegues y la privacidad de datos. Hoy no puedes tener información privilegiada de, ni siquiera de tus empleados, de temas de salud, temas, este, bueno, de una enfermedad que tengan, de algún tipo, tipo de sexo, este, y bla, bla, bla. Esos temas no puedes compartirlos y antes era, no, 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 es que tal fulano de tal, ya ve información incluso del periódico mural de la empresa y ahora no aguas porque de ahí te demandan, ¿no? Cosas tan simples que incluso no tienen que ver mucho con tecnología ahorita, sino más del negocio, pero que de cierta forma se suben a una plataforma tecnológica que puede ser una página web y te puede afectar como empresa. Tú como empresario tienes algo ahí por cuidado, les invito también a comentar en nuestras redes sociales si tienen alguna duda o comentario como empresa, como emprendedor, platíquenos, tenemos aquí dos abogadas fantásticas y la email que nos pueden resolver dudas al cabo y gratis durante la siguiente hora. Aprovechen. Porque el tema de las startups que empezábamos a asesorarlas en el marco legal que eso es parte de los servicios que yo ofrezco en mi agencia, me doy cuenta que no tienen el marco legal entonces si los tenemos que implementar aunque ellos digan bueno, pues yo sé que debe de tener el aviso de privacidad a términos y condiciones. No, pero también entiende qué es el aviso de privacidad, qué es esto, porque no nada más es porque se vea bonito y esté ahí porque ya cumpliste. ¿Cómo se aplica el aviso de privacidad? ¿Quién es el responsable del manejo de datos? ¿Qué pasa si te llega una cancelación o alguien que quede dame de baja de tu base de datos? ¿Cómo vas a atender esa cuestión? en la ley federal de protección de datos personales te dice que tienes que atender ese tipo de cuestiones que se llaman derechos arco que tienen todas las personas titulares de los datos y si no lo haces hay multas y sanciones y lo regula Estolina entonces son multas que llevan otra si obtienes datos personales mediante el engaño o sea que obtienes datos haciendo engaño de publicidad también está sancionado por la ley hay muchas cuestiones que también qué bueno que lo tengan pero que lo entiendan los alcances y es por eso que es importante que los abogados también capacitemos a las empresas les demos esa asesoría y no nada más elaborar el documento y ya para que vean los alcances incluso los datos sensibles que me llamó mucho la atención ya se está haciendo en China en la ciudad de Wenzu el pago con la cara ya puedes utilizar como medio de pago reconocimiento facial eso ya existe en China ellos de hecho no usan cartera no traen tarjetas no traen nada ellos traen su celular y ahora su cara entonces bajan al IP con una aplicación que se llama Dragonfly me parece y ya pueden pagar con su cara pero la cara es un dato biométrico y sensible también entonces tú ya estás permitiendo que tu cara esté ahí o como el tema de la face app esta de que te hace viejito ya estás con un servidor ruso en el que estás pasándote información o sea ese tema y así hay miles que pues podemos ver el alcance que tiene que ver con tema legal y nosotros lo hacemos así sin verlo a cuestión legal es interesante ahorita con el tema de la face app que tiene un par de semanas dando vuelta aquí en el mundo y como eso tan rápido si eso viral muy rápido y como la gente todo el mundo todos mis amigos hasta mi papá creo que se puso cara de viejito papá pero aquí el tema es wow no solamente entra un producto como un área de diversión de consumo gratuito pero no sabe la gente lo que realmente está consumiendo o dando información todo esto que tiene de información de datos esta empresa rusa está agarrando información de big data de análisis de datos de cómo se puede ver una persona de grande agarrar datos fisionómicos incluso de edad para temas de salud para temas incluso se puede detectar alguna enfermedad por medio de la piel o cambios no saben la cantidad de información que puede generar y esta información la están regalando al usar una aplicación gratuita no te cobran nada por quemar tu cara de viejito pero te quitan mucha información que puede ser usada por empresas y eso no sabemos si es legal o ilegal entonces no sé ¿qué opinan los abogados de ese tema? No pues creo que cualquier toma de datos de manera ilegal pues o sea es ilegal aunque aquí la parte ilegal no existe pero no existe porque tú lo bajas de manera voluntaria eso era lo que iba a comentar o sea que que en el momento en el que tú bajas y le pones a instalar estás accediendo a que tu teléfono accese a tu cámara y por lo mismo permites que esa transferencia de datos sea este de manera voluntaria ¿verdad? y que tenga la autorización ya de tu persona para transferir ese dato y transformarlo modificarlo transferirlo ¿no? que es algo ya en materia legal más difícil y en Europa está muy muy regulado el tema de la protección de datos mucho y hay cuestiones donde dicen fíjate que como ahí es el tema de que fue un servidor ruso ahí no te están diciendo cómo si tú quieres oye dame de bajada tu base de datos ahí en como es ruso no hay la manera de hacerlo en Europa si está protegido por ejemplo o aquí en México pero como es un servidor distinto y con otra aplicación que creó no hay otra no sabemos hasta el alcance que pueda llegar a tener ese es el problema ¿no? de hecho recuerden lo que acaba de pasar hace también una semana donde Francia dijo un stop a las empresas Estados Unidos en Silicon Valley como Google como Facebook que dijo a ver a ver a ver ustedes empresas no están pagando impuestos aquí en Francia y eso no me gusta mucho y aparte agarran mucha información para información de Estados Unidos vamos a poner una stop les impuso un impuesto ahí para temas de uso de estructura pero eso desembocó una pequeña guerra comercial entre Estados Unidos y Francia hace una semana lo cual que bueno ya saben que hoy la guerra no son con armas las guerras son con información y pues imagínense lo que está pasando ¿no? de cierta forma se está protegiendo esto porque hay mucho detalle de pues oye tu servidor no está en Francia está en Estados Unidos o ni siquiera Estados Unidos está en Irlanda donde la parte vamos a llamarle legal para estructura de patentes y impuestos es mucho más básica o la cuenta la tienes en Suiza o la empresa está una parte de manufactura en China entonces es un rollo ya no podemos pensar empresas como una sola localidad ni siquiera como país mucho menos como estado tienes que pensar tienes que pensar que sea a nivel global todo lo que haces a nivel legal es decir pues tienes que tener en tema un contrato donde tu legalidad te abarca de que oye estás de acuerdo que el servidor de esta plataforma está instalado en Rusia estás de acuerdo que la patente está registrada en Irlanda que la inversión está hecha en Silicon Valley con dinero de Israel y que la parte de la tecnología también es israelí y que aparte Israel tiene acuerdos con otro país y luego la mano de obra es brasileña ah caray y se vende en México todo eso rápido entonces creo que ya no es tan simple hacer hoy en día un contrato de negocio o de servicio debes leer debes aprender a leer todas las cláusulas algo que me comentan siempre mis mentores ilegales Alejandro aprendan a leer haz que tus emprendedores aprendan a leer que no se creen con flojera y que lean todos los contratos que firman inclusive los que están en internet desde un Facebook y les dejo la prueba alguien ha leído los terms and conditions que te ponen en Facebook seguro que no y les puedo decir que ahí hay cláusulas que dicen que toda la información que tú publicas gratuitamente fotografías datos es propiedad del gobierno de Estados Unidos y para qué quiere gobierno de Estados Unidos mi información y tú aceptaste ese contrato también cuando compraron Whatsapp también es una manera en que ellos empiezan a hacer Big Data con todas las fotos y luego nos usan realmente como parte del sistema de nosotros para alimentar todo lo que quieren si ustedes creen que toda la información que pasan por Whatsapp está privada o sea es privada no gente que no sabe en quién y les aseguro que gente muy importante que los va a leer su mente con todo lo que hacen está resguardada por otra información y ustedes accedieron legalmente aceptaron de que esa información ya no es suya la puede leer para empezar Facebook la puede empezar la puede leer el gobierno de Estados Unidos para qué fines desconozco pero ustedes aceptaron al usar esa aplicación y todo el mundo que lo usamos así que si quieren pasar datos cuentas bancarias información temas hasta de no sé lo que quieran decirlo no es privado aguas con el tema sí fíjate que creo que este es un tema el que ahorita acabamos de tocar que es la interpretación y la formalidad dentro del derecho o sea cuando nosotros vamos a generar un negocio necesitamos de varias armas legales para poder formarlo ya de manera formal por así decirlo desde el acta constitutiva contratos de cualquier índole que vayan de acuerdo a la necesidad así como el registro de marca y Meli no me dejará mentir que pues muchos de los problemas más importantes es por cómo registraste o en qué clasificación registraste la marca mucha gente puede registrarla en clasificación o 75 que está más abierta para comercialización pero quizá a lo mejor tú necesitas de una clasificación más específica de la índole de tu negocio desde ahí la interpretación desde ahí la necesidad de llegar con un abogado que te explique este no sabes que o sea si comercialización te va a poder cubrir de manera general y es mejor tener algo a nada pero tu clasificación es esta en específico ¿no? entonces no queremos también no venimos aquí ahorita a hablar de legal hackers para infundir el miedo y hacer ya hay mucho muchas maneras en las que no estás protegido la gente de Estados Unidos y un fantasma está robando todos tus datos no o sea más bien lo que queremos es generar conciencia de esta necesidad de que necesitamos más gente más mentes que puedan ver las lagunas las cosas que no se están regulando las cosas que también se deben de cubrir en materia de servicios de negocios de derecho de ingeniería de diseño toda esa intersección esa combinación en la que el derecho y la tecnología se une debe de ser regulada y debe de tener también mayor innovación porque es una necesidad latente ¿no? entonces este si no no tengan miedo también ya digan ya pues al día de mañana no tengo ninguna red ni ya no me vuelvo una persona en mi propia isla no tampoco no no venimos a eso sino más bien cómo puedes hacerlo de una manera que esté bien regulada en el cual en verdad estés protegido en tu negocio en tu servicio y también como persona física ¿no? totalmente de acuerdo este a ver entonces viendo el tema ahora no solamente del miedo porque me pasa cuando damos alguna mentoría de legal o fiscal en el programa de incubación lo primero que se quedaban los emprendedores es tengo miedo yo no quiero hacer nada no, no pasa nada no se apuren solamente les informamos de cómo se mueve el mundo de que no es de color de rosa y que hay que trabajar y pensarle mejor ¿no? como abogados también hay que meterse a este ecosistema por otro lado hablando del tema de legal hackers ¿qué viene nuevo? ¿qué hay? vienen eventos hacen eventos continuamente platícanos más de legal hackers muy bien pues miren nosotros somos una organización sin fines de lucro que como les digo es originada en Stanford en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y que aquí en la localidad de Aguascalientes nuestra universidad sede va a ser la Universidad Panamericana de Aguascalientes con quien estamos ya en común acuerdo para celebrar ahí nuestros eventos nosotros tenemos eventos mensuales que son pláticas o son algún tipo de situación en la que queremos comunidad como este este podcast este espacio que gracias a Alex ahorita estamos utilizando para comunicarles qué es lo que hace legal hackers entonces mensualmente tenemos un evento de difusión y de generación de comunidad y en noviembre este vamos a tener nuestro simposium en la Universidad Panamericana de Aguascalientes ahí va a ser la sede traemos gente de a nivel este nacional nivel local y también este esperemos también este tener alguno que otro invitado especial a nivel internacional y lo que queremos es justo generar este tipo de conciencia en las tres áreas que mencionaba previamente que nos dedicamos que es el área tecnológica por medio del hackathon dentro de este evento se va a hacer un hackathon y la gente puede inscribirse para este hackathon lo que van a hacer al final de tres días que es el simposium es generar un proyecto de impacto social ya sea privado o público el tema del simposium es justo eso legal hackers impacto social público y privado y este también tendremos pláticas de legal design thinking en el día uno en el día dos vamos a hablar sobre legal practice que es el área de Melina y academics que es la mía y en el tercero vamos a hablar sobre los best practice o los mejores proyectos que han salido a nivel local o nacional en estas dos áreas después se dará una premiación para los mejores proyectos del hackathon y se cerrará con un networking entonces este evento va a ser en noviembre las fechas van a ser 31 de octubre primero y segundo de noviembre y va a ser en la Universidad Panamericana de Aguascalientes estaremos hablando más sobre el evento a través de nuestros podcast y también de la página de Facebook sí y lo interesante de este evento también es que es abierto al público o sea aunque la ¿tiene costo? no sí va a tener costo el hackathon el hackathon el hackathon las pláticas no pero el hackathon sí porque es un trabajo de mentoría es decir vamos a tener gente ya especializada en el ramo en los diferentes vertientes que se van a tocar dentro del hackathon y este va a tener un costo general también sí porque previamente vamos a hacer las capacitaciones para que se adentren nomás a conocer las metodologías que traemos para que se sepan usar la manera creativa de que puedan generar sus ideas pero pues para que puedan ser más provecho el hackathon eso sí no tiene costo ajá o sea tú vas a llegar vas a decir ok estoy interesado ¿cómo le hago? ah pues mandas un inbox en la página de Legal Hackers dice estoy interesado en el hackathon estoy interesado en el simposio te damos la información sobre estos tres días 31 primero y segundo de noviembre y este para inscribirte al hackathon debes de tener varios requisitos los cuales te vamos a mandar también vía inbox tiene un costo y entonces tú entras ya a la mentoría del hackathon dos fines de semana previos al día 31 de octubre que es cuando empieza el simposio se hacen pláticas de mentoría que tiene que ver con Legal Design Thinking con todo este tipo de herramientas para poder sacar un mejor outcome un mejor resultado del hackathon y después ya el hackathon se hace dentro de estos tres días y la premiación en el último día que es lo que incluye la premiación pues incluye muchas cosas que esas ya son sorpresitas que les iremos dando ok y resumiendo el evento es que día el evento es 31 de octubre primero y segundo de noviembre ok 31 de octubre primero y dos de noviembre en en la universidad panamericana campus aguascalientes ok ahí va a ser la sede entonces Legal Hackers va a ser el host de varios exitosos a nivel local y nacional ¿solo es para abogados o cualquier carrera se puede inscribir? se pueden como dijimos el Legal Hackers está abierto a diseñadores ingenieros tecnólogos abogados mercadólogos este en sí toda la gente que esté interesada en esta nueva ola verdad de necesidad tecnológica de derecho de negocios toda esta gente emprendedora los invitamos a que se acerquen a Legal Hackers los invitamos a que conozcan más y a que hagamos comunidad que nos sumemos para poder atender las necesidades en los servicios y en los negocios perfecto ¿y dónde nos podemos escribir? a través de inbox en la página de internet de Legal Hackers Legal Hackers Aguascalientes se llama en Facebook entonces entran a Legal Hackers Aguascalientes en Facebook y a través de inbox y se pueden escribir díganme estoy interesado a entrar al Hackathon de Legal Hackers en Aguascalientes el 31, 1 y 2 de noviembre y bueno no solamente eso es para abogados cualquier persona que esté interesada en aportar conocimiento ideas resolver problemas basados en estos temas legales adelante bienvenido queremos más emprendedores de ese tema de Legal Hackers también si tú eres una persona a lo mejor que quiere compartir su experiencia su nueva aplicación cualquier tipo de cosas que también quieran difundir también nosotros nos sumamos como una comunidad como decimos somos una organización sin fin de lucro entonces lo que buscamos es sumar gente que también ya esté incursionando o ya tenga temas de innovación tecnológica y del derecho hay gente que ya tiene ahorita a lo mejor juegos o ha visto gamification para la enseñanza del derecho ha visto a lo mejor también algún tipo de aplicación para el servicio del derecho la consultaría del derecho hay gente que también del sector público dijera sabes que a mí me gustaría yo trabajo en el sector público y soy abogado y veo tantas necesidades a lo mejor tener una aplicación con esto o esto o otro pues también nosotros somos las personas a quienes hay que acercarse para desarrollar este tipo de proyectos perfecto muy bien chicas pues creo que el tema ha terminado sin embargo les agradezco mucho su aportación a este ecosistema de emprendimiento alto impacto en México y Aguascalientes en donde sabemos que la parte legal es muy importante no podemos dejarla pasar es algo que hay que checar ya saben como abogados sumarse a la innovación a la tecnología como emprendedores no dejen atrás la parte legal es muy importante y bueno juntos podemos hacer un cambio muy importante a nivel mundial no solamente en tu país en tu estado en tu ciudad créeme que se refiere a alto impacto cuando tú desarrollas aquí en tu trinchera en tu ciudad en tu pueblito algo pequeño que tenga la capacidad de escalar a nivel mundial y resolver un problema a nivel mundial pues Hilda Meli muchas gracias no me quiero despedir antes si cada quien me aporta una sugerencia para un emprendedor en su tema legal que pueda hacer en su startup así que los los famosos tres tips que me pueden agregar a acabar este Coffee Talks Hilda ¿qué me sugieres como emprendedor o a la gente que nos escucha ¿qué le puedes sugerir para que haga mejor su startup? muy bien un emprendedor primero tiene que pensar de manera creativa y para esto tiene que sacar su uniqueness factor ¿no? ¿por qué voy a ser único? ¿por qué soy diferente a los demás? segundo aparte de la ventaja competitiva que es el primero es ver la necesidad y vender a partir de esta ¿no? entonces todo tu plan financiero todo tu plan de hacia afuera debe ser en torno a esta necesidad y la tercera y para mí la más importante búscate protegerte legalmente eso es muy importante en materia de como ya dije en materia de datos en materia de este laboral en materia de la que se necesite corporativa que es es el core ¿verdad? de tu negocio así es y Meli ¿qué más me quieres aportar? tips importantes para emprendedores tú como experta en mentorías ¿qué le puedes agregar a un emprendedor? pues de hecho ya sabes que me apasiona mucho el tema de apoyar al emprendimiento pero porque los veo que les hace falta mucha información el desconocimiento del derecho o de la estructura legal o de lo que deben de tener ahorita esos son los principales problemas o sea me alarma mucho la cifra que 98 95% de las startups o los emprendimientos que inician durante los dos primeros años pues no llegan a ser exitosos y uno de los problemas es porque tuvo problemas legales entonces pues hay que estar más informados acercarse los abogados también por eso debemos de tener más flexibilidad y más cercanía incluso el tema de que no nos vean como abogados del diablo que nos vamos a cobrar mucho y todo eso bueno eso ya es labor de acá de nosotros pero que si se animen a tener sus mentores que la calidad de sus emprendimientos de la calidad de sus mentores o de la calidad de sus consultores con los que también estuvieron eso es un muy buen consejo porque eso siempre pasa que ya escalan cuando ven que si realmente tuvieron ese cuidado y pues que tengan el tema de la resiliencia que sepan tema pues que es un tema importante que se sepan la pasión con la que hagan con la que se levanten día a día que confíen en eso y que también sean flexibles porque hay que cambiar cosas a veces el mundo está cambiando y si te dicen no y cambia esto el otro también sean flexibles y que se acerquen también con los las personas correctas los expertos así que ya saben ya saben amigos pues consejos de abogados tienen que siempre meterse con un abogado que les apoye alguien que le sepa que le entiende el tema que están trabajando tecnología innovación contratos actos consultivos todo todo siempre tengan un buen amigo abogado eso créeme que es importantísimo ¿no? sí que lo vean como parte del equipo así es y no como alguien que hasta que pasó el problema ya voy a buscar al abogado hay abogados que te ayudan a prevenir conflictos muy bien pues abogadas Melina Gonzalo Todelarde e Ila Gutiérrez muchas gracias por estar aquí en Startups Coffee Talks espero que les haya divertido bastante el proyecto como a mí y sobre todo a la gente que nos está escuchando que le hagas haya sacado fruto de esta plática y ya saben inscríbanse en Liga Hackers Aguascalientes en la página de Facebook para que lo sigan se inscriban en el proyecto Hackathon que va a ser en más o menos dos meses aproximadamente noviembre todavía falta un recito un ratito más también perdón quería invitar que vamos a invitar también a nuestros colegas abogados que están en la Ciudad de México Mauricio Campo que está haciendo un evento muy padre ahorita el 25-26 de julio también es un Crypto y Blockchain Festival voy a estar ahí me los invitó pues también para apoyar a los abogados que están haciendo en Monterrey y ellos mismos van a venir a apoyar a Caguascalientes con lo que ya se está haciendo en Liga Hackers en la Ciudad de México que está del 2016 o sea ya tienen tiempo ya tienen más comunidad y van a aportarnos también acá entonces también les voy a traer luego estas noticias que vimos allá en México y los expositores que vamos a traer en noviembre nos viene gente de muy alto nivel así que aprovechémoslo y hagamos sumar este ecosistema amigas muchas gracias gracias por la invitación nos vemos en la siguiente emprendedores nos vemos en la siguiente bye bye gracias gracias